34.000 CRO señores ahora el PA está en 11% clavado yo estoy con 3 validators ahora estoy con 3 validators más simple de la vida y ya apoyé a la CROFAM por casi dos años con pagando fees estoy con ICRO, MedusaNody y SwissCRO 3 validators tal vez lo mínimo que yo recomiendo que repartas tu CRO que sean mínimo 3 validators lo que yo recomiendo pero cada uno hace lo que quiere y eso me está dando en promedio un 11 de PA lo cual está bueno tengo un 11 de PA porque si nosotros hacemos 234 no sé si lo va a caer así por no sé si lo va a caer colgar 234 por 0,11 dividido 3 65 me hace esta cuenta no me hace la cuenta muy mal así la que hace la cuenta ahora sí 70 CRO al día 70 CRO al día no está mal al 11% está dando Medify wallet ve la cuenta que dice 234.000 por 0.11 dividido 3 65 si no dividimos por 3 65 son 25 mil 740 CRO al año al 11% no está mal eh not bad y 225 740 serían unos 2000 dólares de ganancias al año al precio que tiene el CRO ahora pero si por ejemplo el CRO se va a 20 centavos ya tenés 5000 dólares de ganancia si se va a 40 bueno vas a ir viendo la cuenta son 10.000 si se va a 60 son 15.500 dólares por año si se va a 80 son 20.500 dólares al año de ganancia not bad digo que hagas esta platita mientras dormís y que cerró este 80 centavos en en el caso de que se vuelte a todo mercado no sé no sería una locura llegó hasta la más de 80 centavos está bien no lo puedo sostener pero llegó hasta la más de 80 centavos ahora por supuesto que estos esta cuenta es así si mantenés el 11% de la DeFi wallet que no se va a poder mantener para toda la vida pero es una platita y si quieres seguir fantaseando conmigo qué pasa si se va a 1.20 son 30.000 dólares al año y se va a 2.20 son 56.000 dólares al año y si se va a 4.20 son más de 100.000 dólares de ganancias al año y voy a la Facu para para Facu para para de herirar para de herirar cuando se cerró esto si se cerró algún día está a 4 dólares no va a la DeFi wallet el 11% no puede ser que no estamos haciendo la cuenta para divertirnos no sería hermoso no sería hermoso que hagas esa platita al año sin laburar decímelo decímelo en el ahí en el en el chat vos decís Facu pero para eso se cerró la DeFi wallet de dónde salen como y bueno ya sabemos dónde salen salen del supply y salen de también de que crypto.com tiene como 5 billones de CRO guardados hay que pagar cashback hay que pagar no o sea hay que pagar todo lo bueno pero acordate que muchos CRO vuelven con los fees de la red o sea que entender te quiero decir no pero imaginate con un CRO ya vamos a delirar fuerte a 5 mangos la DeFi wallet estaría haciendo 128.000 dólares al año que si lo dividí por 12 estarías haciendo 10.000 dólares por mes tranca tranquilo con 5 mangos el CRO ya sé me fui al carajo muchachos déjenme soñar me fui al carajo mal el CRO a 5 mangos ponele que crypto.com siga existiendo también hay que bancarlo un CRO a 5 mangos hay que tener espalda hay que tener espalda bueno crypto.com ya tiene 80 millones de usuarios crypto.com ya tiene 80 millones de usuarios no sé vos me dirás por supuesto te voy a repetir tiene la DeFi wallet que mantiene ese yield no sabemos si la DeFi wallet va a poder mantener ese 11% no sabemos pero no me digas que estas cuentas no te gustan estas cuentas te gustan yo sé que te gustan te encantan estas cuentas es probable que haga un clip de directo de esto y si sea el clip sea el potencial del CRO y la DeFi wallet voy a hacer un clip de directo hermoso clip de directo y si la deFi wallet va a ser el teléfono